Basta de ficticios brotes verdes, no más discursos vacíos, no más mentiras. Basta de llamar a la realidad demagogia y de negar la evidencia. Vuestros desahucios inhumanos, vuestros muertos en Melilla, vuestras políticas injustas y antidemocráticas, vuestro machismo paternalista, vuestros sobres y cuentas en Suiza, vuestra avaricia, vuestra arrogancia y vuestra crispación que es sólo vuestra. No os juguéis nuestro futuro, devolvednos el presente, nuestras palabras, nuestra ilusión, nuestro poder. Gracias por ver el video.